A la salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano, información pública ocasionadas por la contaminación anostérica urbana, fíjense, es más preciso todavía, él le pone urbano, muy bien, muy bien, aunque no lo usamos el término, pero muy bien, ¿por qué? Porque nos está diciendo que es en estos centros urbanos, en estas manchas, en estos apilamientos, digo, ya estamos apilados, ¿verdad? Tenemos que estar aquí, en León, o a poco le gustaría estar allá arriba en la sierra, en una chocita sola, no, tiene que estar aquí en el centro de la sierra, aquí donde está la máxima contaminación, nos gusta, ya nos acostumbramos, fíjense, Ustedes ya se acostumbran, yo también, yo hablo de México, somos unas cucarachas, oiganlo bien, el ser humano que vive en estas ciudades como en México, somos cucarachas, ¿por qué? Porque ya nos acostumbramos a la contaminación, ya no le duelen los ojos ni la garganta, ¿verdad? No, ya no, pero cuando viene un extranjero y está aquí 20 minutos, se está muriendo, muy bien, pero nosotros como somos cucarachas, como ya mutamos, porque el cuerpo es una maravilla, se adapta, entonces nosotros ya nos, Es más, León, apesta, pero ya no lo persimimos, Salamanca, súper apesta, el DF, apesta, pero como nosotros los mexicanos ya vivimos en esta mugre, nosotros ya nos acostumbramos a la contaminación. Pero aquí está la Comisión Nacional, de hecho más, para recordarnos que el problema sigue vigente, es el más grave problema. También tenemos contaminación de suelos, también tenemos contaminación de cuerpos de agua, contaminación por ruido, y por energía, por luminosidad, sea. ¿A quién va dirigida la recomendación? Ahí les va. Dice, señores, secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues es la federación, es el papá gobierno federal, luego de energía, las que tengan energía, de economía, de salud, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, procurador federal de protección al ambiente, que es la profepa, esa mugrosa profepa, que tampoco sirve para mucho, gobernadores de los estados, le vamos a hacer llegar una carta oficial, yo, yo la voy a firmar, porque si luego la firma Juanito, a lo mejor no le va muy bien, pero yo la voy a firmar una carta, se la voy a dirigir al nuevo, a don Diego Simón, le voy a hacer una carta de mi organización, y le voy a agregar esta recomendación, porque tiene que hacer caso, tiene que atender esta recomendación, y si no la atiende, vamos a ir al Poder Judicial, ¿sí me explico? Es su obligación de todos, yo le voy a mandar una carta al secretario, bueno, a la nueva secretaria, Josefa González, Juan Cortín, que es la que designó el señor López Obrador para ser la secretaria del Medio Ambiente, al nuevo o nueva, no sabemos todavía, procurador federal de protección al ambiente, federales, a los dos federales, ellos van a dar su cartita, con la recomendación completa, no el resumen, este es un resumen para ustedes, pues yo le voy a mandar las 147 páginas, aunque me cuesten, aunque me cuesten, en una carta, porque tienen que atender, y si no atienden, un juez los va a corregir, eso es lo que voy a dar, nosotros vamos a organizar el Poder Judicial ahora, ¿quién falta? Los gobernadores le van a hacer una carta a don Diego Simón, a la nueva, bueno, todavía ni la crean, pues ya la nombraron, Marisa, ¿no? Ortiz Mantilla, goblana, que entiendo que puede ser la nueva secretaria del Medio Ambiente, y ordenamiento territorial, que chistoso, ya discutiríamos en otro momento, ahorita no es para eso, y jefe de gobierno de la Ciudad de México, y al final, ¿a quién creen también que le está dando la recomendación? A los más mugrosos de todos, ¿cuáles son los más mugrosos? Los presidentes municipales, también haremos un oficio, para el señor, porque aquí repitió, ¿verdad? Les gusta la mala vida, ¿verdad? Volvieron a votar por López Santillán, ya, de modo, ¿usted votó por López Santillán? ¿Usted votó por López Santillán? ¿Usted votó por López Santillán? ¿Usted votaron? ¿Quién votó por López Santillán? Nadie. Nosotros no. ¿Quién sabe quién votó? Pues Morena. Pero repite, ¿verdad? Porque yo les digo, ¿y les gusta la mala vida? O sea, repítelo, López Santillán. Entonces, vamos a hacer, yo voy a hacer. Ese es su vocero. ¿Verdad? Aquí está su vocero, güey. Bienvenido, bienvenido. No, no se crean. No, no se crean. Entonces, aquí está, aquí está la recomendación, es muy importante, ¿por qué? Porque ahora sí, esto nos empuja, nos da pie, nos motiva para que iniciemos ahora sí los procedimientos por la vía judicial. Vamos a hacer uso del derecho que tenemos los mexicanos, ¿sí? El artículo cuarto constitucional es muy clarito, porque sí sabemos leer y escribir, ¿no? Ahí va, fíjense bien lo que dice el cuarto. El artículo, en la ley, derivado del cuarto constitucional que dice que tenemos derecho a un ambiente sano, de ahí se deriva uno del artículo uno de la ley general de salud que dice, el artículo uno decreta la protección a la salud, así, en territorio nacional, así como los aspectos que son considerados de salubridad general. Entre los que se encuentran, dos puntos, fracción doce, dice la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de, un paréntesis, dice enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo. Y luego, en la fracción trece dice,